Venga, vamos a por ella Ay, Dios mío Ah, no, si todavía no nos toca Me pensaba que tocaba ya Este, ¿qué coño era? Yo no me acuerdo Este era ¿Este qué era? ¿Este era psíquico? ¿Era psíquico? Hostia, pues fantasma no tengo nada contra este ¿Qué tengo el primero? Señoras, chicos, os recuerdo que vais con delay Vale Tendría que haberme puesto a la cazan primero Tendría que haberme puesto a la cazan primero No, el puto Mr. Mime No sabéis el asco que le tengo De verdad No sabéis el puto asco que le tengo Eh... Ah, la mierda de la... De la pantalla Venga Venga Dejadme... Dejadme... Claro, es que acero también Acero también es eficaz No hay problema No hay problema Me va a pegar ahora una hostia De la leche Que me va a matar Pero no tengo problema Voy a sacar a la cazan Está... Lo tengo todo planeado en la cabeza No sé si va a salir bien, eh Vale, restaurar todo No pasa nada Venga Venga, la cazan Yo confío en ti Vale Bien Bien Hola Carly Muchísimas gracias por el follow A ver Seguimos Tendría que haberlo cambiado Soy gilipollas No me quiero arriesgar Tengo un siniestro Necesito siniestro Y solo... Sí Ahora mismo Alux Ray Nadie está midiendo Qué juego es más difícil No El puto espacio es raro No pasa nada Venga Súper eficaz Qué asco Lo restaurar todo De verdad Dadme un poco Dadme algunos Vale Venga No uses otro espacio raro O me cagaré en todo No pasa nada Vale 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 Esperemos 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 que el señor No me pegue la La macropatadita Odiosa Vale Vuelo Sí Esto Ay Dios mío Eso era lo que Eso era lo que Me estaba cagando En todo Que no quería Que me diese Eso era lo que No me quería Que me diese El cabezagüevo Odio Ese 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 Vale Vale Bueno No pasa nada El puto Patadita ¿Sabes? Eh Seguimos Alakazam Contra Alakazam Venga Venga Prefería curarme Primero Vale No pasa nada Vale Vale Super eficaz Espero estar haciendo Lo estoy intentando hacer Lo máximo Lo mejor posible De verdad Os lo digo Ese si no me equivoco Es a cero Entonces Esto me tendría Que ir bien Quiero aumentar Primero la velocidad Vale Espero que no me haga Eso Espero que no me haga Eso Espero que no me haga Eso Me cago Me cago en su madre En bicicleta Colega El puto El puto terremoto Del mal Con la premonición De los cojones Vamos a ver Esto es una broma Me va a matar Este gilipollas Me va a matar Este gilipollas Gente Me va a matar Este cabezaculo A ver A ver Coño Que no quiero Ya os digo No me da la gana No me da la gana De perder Contra este señor No me sale De los huevos No Pero sabéis Esto porque ha pasado Por la Puta Patas Patacoja Por la Puñetera Patacoja De verdad Pero el terremoto O sea Terremoto Lo tienen todos Anda Tomad Por culo No ríais De mi Por cierto Stevie Si ya estás aquí Ven eh Ala Jódete No me has matado Jó De T A donde queda la campeona Ya 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 lo sé A ver A ver Gente Buah Estoy jodida No Lo siguiente Estoy jodida No Lo siguiente O sea A estos Los acabamos De curar Con vallas Hay que aprovecharlas Buah ¿Queréis verme Tiltearme? Lo vais a ver No os preocupéis No os preocupéis Que lo vais a ver Y me voy a Vais a ver como me muero También por cierto Me voy a Me voy a enfadar Mucho Vale Eh no 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 Que me falta Una por curar Gracias Aquí Poción máxima A ver Gente Hay que Respirar Tomarnos las cosas Con calma Querer matar A la puñetera Cintia He tenido Saber Cintia Con que empezaba Es importante Quería saber Con que A ver Voy a morir Voy a morir Voy a morir Como nunca ha muerto Nadie Voy a morir Como nunca ha muerto Nadie Os lo digo A ver Mmm Astrodon Agua tierra Ok Que la podrá vencer A Cintia Vale Del primero Que me tendría Que poner Agua tierra Agua tierra Stevie Estas ya en casa Que no Que no lo he mirado Mira que no Confío Como gane Te vas a cagar Como gane Te vas a cagar Te lo digo A ver Un segundo Vale Vale No In the bus Vale Perfecto No se que Ponerme Primero Porque Porque si no Me equivoco En verdad El primero Es el Spiritum Que es Fantasma Y siniestro Entonces Tendría que mirar A ver Voy a mirar Por si acaso No tengo Ninguna MT Tierra 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 Agua Voladora Agua Fantasma Cero Siniestro Lo normal Ada Creo que le voy a poner Si no me equivoco Ada Y va bien Contra O no O es al revés A la caza Le enseño El Le enseño Brillo Mágico Ada Va bien Yo creo Que si No A ver ¿Quieres continuar? Si Le voy a quitar Premonición Porque son Dos turnos Después Es dos turnos Después Así que le voy a quitar Le voy a quitar Premonición Porque hace muchísimo Daño Pero Pero no me fío Así que si Si Estoy haciendo Mis Paranoias mentales ¿Vale? Gente Vale Entonces Pokémon Y pasamos A la caza El primero Vamos a confiar Gente Hola Sebastián Muchísimas gracias Por el follow Pero primero Vamos a guardar ¿Vale? Vale A ver A ver A ver Cintia Vas a morir Gente Que sepáis Que lo estoy jugando Aquí en directo Para jugarlo con vosotros Yo me lo iba a jugar Yo tranquilamente En un vídeo Vale Me ha vuelto a pasar La misma La misma cagada Que antes Por estar leyendo El chat A ver Un segundo Este antes No me acuerdo Con quien Coño Me lo he cargado No me acuerdo Con quien Me lo he cargado Claro El problema Es el cabeza Alfombra Este El problema Es este Hijo de la gran Mierda Porque es un hijo De la gran mierda Pero no pasa nada Estoy pensando Estoy pensando Quiero hacerlo bien A ver Fantasma Le voy a poder pegar Con esto Fantasma Siniestro Estoy Haciéndome Mis Voy a dejar Voy a dejar Que me mate De hecho Voy a dejar Que me mate Porque si no A la que saque A otro Me va a quitar Ya mucha vida Entonces voy a dejar O no Me acaba de dejar Mal Bueno Me acaba de dejar Mal Y a la vez Hiper bien Gracias Supongo A ver No pasa nada Gracias Amigo Salió mejor De lo esperado Es que el fallo Que Ya os lo he dicho El fallo Que he tenido Antes Es que al principio La he cagao Tiene esta No se como Coño Le he matado La verdad Yo que se A ver Voy a lanzarle Primero nitrocarga Para Bomba lodo Otra vez Si lo se Me quitas un montón Y me envenenas La estrategia Es la misma Lo se No pasa nada Que se muera No pasa nada Veneno planta No pasa nada Y además así Me ahorro Tener que Quitarle el veneno En un turno Gente No quiero que me echéis La bronca En el chat Quiero que me deis Fuerzas Vale El gastrodón De mierda Este que antes Nos ha jodido La existencia Entonces Ehhh Cambiamos Y me lo he hecho Con Garchomp Antes Si no me equivoco Me lo he hecho Con Garchomp ¿Verdad? ¿Qué? Tú tampoco ¿Verdad? Yo creo que sí Venga Gente Quiero amor En el Quiero ver amor En el chat Por favor Hostia Aunque ahora Que me fijo Le puse Uno de hierba O sea Uno de De planta No me voy a arriesgar A que A que me haga daño Lo voy a matar Lo voy a cambiar Estoy completamente seria Porque quiero demostraros Que no me voy A cambiar El equipo Y ya está No es muy eficaz Perfecto Bueno Me has quemado un poco Me has escaldado Un poquillo Pues no pasa nada Vale Y tengo aquí Hierbalazo Vale Perfecto Perfecto Muy bien El poder de labor Vale Tengo que tener ojo Porque como me ha quemado Voy a hacer menos daño Ahora Así que tengo que tener ojillo Voy a Comerme una vallica Para La quemadura Vale Y así Ahora No le hago la mitad de daño Lo de antes Fue una prueba A ver Esto es para demostrar Que no hace falta Cambiarse el equipo David De 2005 Dice Arroba Redella Eres la mejor Eres muy guapa Y pareces una princesa Con lo guapa que eres Me encanta Tu disfraz de navidad Y si me puedes Mandar un saludo Y Stevie Es el mejor Y Osejas Es muy magia Te voy a decir Un poema Tus ojos Son tan bonitos Como las estrellas Vamos Gela Tú puedes ganar Y el martes Tuvimos que bailar Mi clase A los de primaria Y me dio vergüenza Y cantas muy bien Gela Redel Dos jinx Menor que tres Menor que tres Muchísimas gracias David Y claro Un saludazo enorme Que te como la carita Vale Eh Lucario Lucario es el que me ha dado Es el que me ha dado Más problemas Lucario es el que me ha dado Más problemas Antes Si no me equivoco Eh Seguimos Es poco eficaz Ya lo sé Pero Voy a hacer una cosa Voy a utilizar esto Para No Una cura Bueno Realmente Sí que podría Meterle También una cura A rápidas Antes fue con Alakazam Ya lo sé Pero Este hijo De la gran Mierda Tiene El terremoto Entonces Con Staraptor No me va a dar Y así Le reduzco La defensa Vale Si no me mata De una Vale No me ha matado De una Vale Gente Le queda nada Vale A ver Bueno Bueno claro Me reduzco a mi Pero no pasa nada No pasa nada Porque realmente A ver Un restaurar Todo Será perra Vale No pasa nada No pasa nada Bueno De poco me ha servido La verdad Por no decir de nada Vale Si no me equivoco Antes con Alakazam Lo he destrozado Bueno lo he destrozado Es con el quien Lo he matado 80 Esto Vale Vale Bien Vamos bien ¿Quieres cambiar De Pokémon? Si Alux Ray Va Gente Recordad Que por el chat Podéis ayudar Pero no digáis Lo que hay O sea No No deis órdenes Porja A ver No Este es el pesado O sea Con este es jugar Al desgaste Aguantar Porque es más pesado Que una mierda Ya está Vale Tiene quemadura Vale Recuperación Perfecto Como antes Realmente No me preocupa Mucho Vale No pasa nada Venga Vale Esta ha sido Cagada No pasa nada Solo que Este señor Es muy pesado Ese señor Es muy pesado Vale Se muere No pasa nada Vale Venga Ahora es cuando llega El peor momento Pero el peor puto momento De todos Porque que puto asco Vale Ahora es cuando Viene el monstruo De los cojones Y nos mata otra vez No pasa nada Quiero Revivir A Staraptor Para sacar A Staraptor Y meterle La intimidación Que el revivir Máximo Esta vez No lo he usado Quiero usar El revivir Máximo Para esta O para Empoleon Ojo 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 Espérate Espérate Porque Porque El hielo No El hielo Iba bien Contra dragón Ojo Ojo Espérate No Vamos a ponérselo A Empoleon El revivir Máximo Vale Vale Y aún así También Coño ¿Dónde está? Aquí Revivir Revivir Vale No pasa nada Tengo que ver Cómo lo hago Quizá nos volvemos A morir Con Quiero meterle Quiero intentar meterle La doble intimidación Vale Primera intimidación Vale Vale No pasa nada Primera intimidación Segunda intimidación Realmente No nos vale De nada Esto Así que Voy a tirar A la desesperada Vale Vale Ya es que Es que Magikarp es demasiado Magikarp para mi De verdad Lo del terremoto Lo del terremoto O sea Lo del puto terremoto Claro Claro es que De poco Me sirve Lo del terremoto Bien Lo del terremoto Lo del terremoto Tengo... Tengo mis esperanzas puestas en... En mi palomo Lo que pasa que... Ese es el problema A ver... Tiene más velocidad que yo Voy a intentar... No, tiene más velocidad que yo Esta señora de verdad Los terremotos ¿Dónde los compran? Nah, volvemos a estar jodidos, eh, chicos ¡Ah! ¡Increíble! ¡Hemos esquivado un terremoto! ¡Hemos esquivado! Venga, por favor ¡Tu puta madre! ¡Hemos esquivado un terremoto! ¡Ah! No puede ser No puede ser Me va a matar quedándose a eso Me va a matar quedándose a eso ¿Dónde está mi pájaro? ¿Dónde está mi pájaro? ¿Pero cuántos terremotos tienes, chiquilla? ¿Pero cuántos terremotos tienes? La madre que te parió Es que no sé si tendría que pegarlo O curarme primero Yo creo Sí, ¿no? Vale Has pensado como yo Te vas a ir a tu puta casa Te vas a ir a tu puta casa Te vas a ir a tu puta casa Sí No si joder joder que va Manuel más poco family friendly os lo he dicho que con este equipo se podía vamos te llevas una nueva campeona quiero llorar pues es tanta pensión como frialdad calculadora vamos fue a hablar aquí sabes adelante sube al ascensor viva el pájaro mira madre que lo parió y me cago en los terremotos ole os he dicho que lo haría con mi equipo con mi equipo hasta el fin del mundo es un milagro navideño tu último combate ha sido memorable no te jode que alguien tan joven que solo quería ayudarme con la pokédex haya llegado tan lejos no podía perderme su coronación bajo ningún concepto ah ya pero no era plan de poner el magikarp si la última vez que vino fue cuando me convertí en campeona si hace mucho tiempo te doy la bienvenida al hall de la fama ole gente lo he hecho maravillosamente bien o sea ay ay ole tu madre mi envipi mi pajarito de mi corazón no 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 ¡Jajaja! ¡Olé! ¡Que me le he pasado! Y sabes lo mejor, que me he pasado lo mío y el tuyo Me merezco un abrazo, ¿no? Pero solo un abrazo, que después hacen clips ¡Me merezco un abrazo! ¡Vamos! ¡Ganamos, gente! Lo he hecho bien, ¿no? Te mereces un chocolate y te lo comprarás TV Me ha dicho Cupcake, me vas a comprar un chocolate Pues nada, chicos Creo que con esto Ya podemos dejar el directo por todo lo alto Así que, gente Espero que os haya encantado Lo que es la saga Os ha encantado Me voy a despedir para un vídeo de YouTube Si os ha encantado, podéis dejar un likecito Un comentario Y que muchísimas gracias Por haber visto el vídeo barra directo ¡Suscríbete al canal Abrirale